En este programa, esto es insólito, amigos, lo vamos a invitar a conocer a la sucesora del mismísimo Cupido. Así es, esta mujer es aún mejor que el ángel del amor, simplemente porque su puntería con el arco está en sus pies. Mírenla. La siguiente insólita chica. Más de alguno la quisiera tener de novia. Observen a esta belleza de 18 años, que puede doblar su cuerpo de una manera insólita. Observen cómo detenidamente arquea su cuerpo, para después soltar la flecha y darle al blanco. Pero el truco de esta chica no termina ahí. Ahora vean cómo solo con los pies, arquea su cuerpo hacia enfrente, para después tirar la flecha en el puro centro del blanco. ¡Qué chica tan bella y tan más insólita! Bueno, mírala, qué puntería tiene con los pies. Yo sí tengo mala puntería, pero púnchale. ¿Y con los hombres también? Es que por eso es que lo digo, amiga.